El pasado domingo a las 3 de la tarde en el auditorio del Sindicato de Fabricato, el representante a la Cámara de la Bancada del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, expresó el respaldo que él y sus bases le ofrecen a la campaña de Carlos Muñoz, candidato a la Alcaldía por el Partido Conservador. Representado en bello por el dirigente Edgar Callejas, el incorporado reafirmó que la mayoría de congresistas han hecho pública su complacencia por la aspiración del exconcejal Bellanita. Son 163 líderes de todos los equipos políticos, conservadores de la U, del Partido Liberal, de Bello Unido, de Cambio Radical, de los movimientos independientes, incluso dirigentes y líderes que no tienen filiaciones de partidos, pero que ven con muy buenos ojos la propuesta de Carlos Muñoz. También estuvieron presentes el diputado Rodrigo Mendoza, el dirigente Orlando Arenas y parte de la militancia del Partido de la U. Luego de un análisis que es el Partido de la U, no solo a nivel municipal sino también a nivel departamental, donde incluso se nos había ofrecido el aval del Partido de la U para aspirar a la Alcaldía Municipal, consideramos que por las condiciones personales y profesionales de un hombre como Carlos Muñoz y sobre todo no polarizando a Omar la situación como estaba en el municipio en cuanto a lo político se refiere. Consideramos entonces que esa unión entre el Partido Conservador y el Partido de la U es garantía de triunfo de cara a las elecciones del próximo 18 de diciembre. Las actividades dominicales de la campaña de Carlos Muñoz estuvieron marcadas por asistencia a iglesias y cultos de todas las religiones que han decidido acompañar la campaña. En horas de la mañana el candidato se reunió con líderes deportivos de la ciudad y atendió a medios de comunicación. Durante la tarde y noche ha visitado las comunas 1 París y 6 Bellavista para continuar hablando con los ciudadanos de su programa de gobierno Bello Avanza Ciudad Educada y Competitiva.